... Esta jornada son la consumación natural del espíritu institucional que anima al CEU y que anima a nuestra universidad. Formar parte de la vida pública, formar parte de la discusión pública, del debate público, con una exigencia de concordia y de respeto que ha caracterizado a todas las personas de la Asociación Católica Propagandista y del CEU que han participado tan destacadamente en los avatarios históricos de nuestra nación. La transición fue un momento innegablemente valioso, ejemplar y que fue posible gracias al esfuerzo de concordia de muchas personas y de muchos españoles. Un hito fundamental, nuestra Constitución, sentó las bases de nuestra convivencia. Y por eso en estos momentos de incertidumbre solamente hay que irse a ese momento histórico y a un texto que ha marcado la mejor etapa de nuestra convivencia en nuestro país, que es la Constitución. Ante la duda, Constitución. Yo no tengo miedo al futuro, creo mucho en la inspiración del futuro y sobre todo creo mucho en la fuerza de la libertad. Pero sobre todo creo también que para intentar tener una inspiración de futuro, tener un proyecto, no tener miedo al futuro y aprovechar la fuerza de la libertad, hay que intentar entender bien lo que pasa en el mundo. Si no lo entiendes, si no dedicas esfuerzo, trabajo, capacidad de entender lo que pasa en el mundo, pues es muy difícil ayudar a que las cosas mejoren. La Constitución nos ha servido más de 40 años para tener estabilidad y lo cierto es que nos hemos procurado los años más largos de democracia y por tanto de crecimiento y yo creo que desde un punto de vista de la realidad nos ha servido para prosperar muy claramente al extremo de que ahora somos una democracia avanzada, perfectamente compatible con toda Europa y con una capacidad real de pensar en el futuro, aunque a veces nosotros mismos nos neguemos a pensar que tenemos tanto papel y tanto llevamos construido realmente. Yo creo que es un acierto hablar de la transición porque yo creo que el espíritu que animó la transición debería volver a ser el espíritu que anime la política en España en el futuro. La aprobación de una Constitución que convirtió a España en una democracia liberal y la importancia de los acuerdos políticos en las grandes cuestiones nacionales son los dos grandes legados de la transición y aquí estamos hablando, así llevan por título las jornadas, memoria y legado de la transición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!